Son narcotraficantes celebrando un gol con tiros al aire en una favela de río. La policía ofrece una recompensa de 6.500 euros a quien ayuda a encontrar al jefe del narco local identificado en la grabación. Una celebración con metralletas que retrata la inseguridad que sufre este país a menos de un mes para el comienzo del mundial.